¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Hoy en Encinta seguimos, seguimos, seguimos averiguando sobre la vida y muerte del gran ídolo de Guamuchi, Pedro Infante Cruz. Todos sabremos más, más acerca de este gran hombre, este gran artista a través de Fernando Montenegro, conductor y presentador, Javier Toledo, productor televisivo y el doctor Javier Silva, el Capitán Cruz. Estaremos con todos ellos, no te vayas, quédate ahí, mirá otro gran programa de Encinta. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Estamos acá, muchísimas gracias. Vamos presentando, acá estoy con el doctor Javier Silva. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Andrea Guerreros, un placer estar en tu programa. Te saludo con mucho afecto desde Monclova, Coahuila, México, hasta Argentina. ¿De qué es Javier, Javier Silva? ¿De qué parte es Javier Toledo? De Ciudad de México. ¿De Ciudad de México? Él está en Ciudad de México, está en el centro de la República. Yo estoy al norte de la República, en Coahuila. ¿Quién está cerca de Monterrey? ¿Perdón? ¿Vos estás cerca de Monterrey? Sí, a dos horas y media de Monterrey, Nuevo León. Así es. Monterrey, pa, 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 Monterrey. Viste que ese es el cántico de Monterrey. Bueno, o sea que bueno, ahora, bueno, mientras tanto él se va comunicando, también nos estamos esperando a Alejandro Iguerra, mi compañero de Radio de Misión. Y bueno, también se va a unir con nosotros, si puede, ¿no? Si puede, también, Fernando Monterrey. Estuvo, ¿eh? Estuvo. Pasa que, bueno, está, no sé si manejando un auto, está dentro de un auto y es como que está muy complicado. Está a punto de llegar a su casa, ahorita ya va a estar conectado también. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea que bueno, vamos a estar todos, ¿está bien? Vamos a estar todos y vamos a ir hablando de todo este tema apasionante, ¿no? Porque es realmente apasionante lo que, digamos, lo que le, digamos, estamos hablando, a ver, después nos van a contar cada uno, ¿no? Ya vieron, ¿no? Vieron la presentación, vieron a qué personaje vamos a hablar, del ídolo inmortal de México, del ídolo de Huamuchi. Sí, es el equivalente a lo que fue Carlos Gardel para nosotros acá en Argentina. Es el equivalente total a lo que fue Carlos Gardel en Argentina, lo que fue Pedro Infante para ustedes en México. Es lo mismo, ¿no? Porque fue un ídolo. Es correcto. Un ídolo de multitudes, porque es así. Un ídolo de multitudes, una persona que, bueno, en ese tiempo, el Cine de Oro de México, y bueno, también nosotros tuvimos Cine de Oro acá en la Argentina, la rompieron. Fue el mejor. Ya estoy aquí. Fue el mejor en todo. ¿Nos escuchas, Javier? Sí. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un abrazote, Tocayo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Acá está entonces. Nos preguntaba Andrea sobre en qué ciudad estás, Tocayo. Le digo que en qué ciudad estás. ¿A dónde estoy en la ciudad de México? Así es. En el Distrito Federal. O sea, vamos a ir presentando. Javier Silva, que está a mi derecha o izquierda, depende cómo estás. Eres doctor Javier Silva. Exacto. Tiene un alias, que porque tiene, por eso me comunicó gracias a él, me comuniqué. Él tiene un canal de YouTube que se llama Capitán Cruz. Es correcto. Capitán Cruz, contanos. Capitán Cruz era el nombre del avión, ¿no? De Pedro Infante. Es el nombre de Pedro Infante Cruz en su etapa como piloto aviador. Es correcto. Es correcto. Tenemos ese canal, Capitán Cruz, desde hace seis años, echándole ganas. Tenemos en el tema ya muchos años, gracias a nuestro amigo en común, Cuco Leiva, que fue el que nos acercó al tema Antonio Pedro, como Pedro Infante. Él fue el gran impulsor que abrió las redes, rompió las redes sociales, para que nosotros nos agregáramos. Desde ahí estamos, desde el 2012 a finales, que es cuando él hace la entrevista en su casa en Delicias. Desde ahí empezamos nuestro recorrido de investigación, desde ese tiempo. Tengo una pregunta. ¿Fue Cuco Leiva o fue Rubén Martínez el que comenzó en las redes sociales? El que impulsó el movimiento, por así decirlo, fue Cuco Leiva. Fue el video de Cuco Leiva el que rompió las redes. Rubén Martínez lo que hizo fue presentar un video, solamente sin hacer ningún comentario, nada más a ver qué pasaba. Así es. Perfecto. Bueno, acá tengo dos transmisiones. ¿Cuál quito? ¿Quito la que dice B? La B. Bueno, esa transmisión la voy a quitar, así también le damos espacio ahora cuando venga mi compañero. Ahí está, estamos los cuatro. Cuando venga mi compañero, si puede entrar, o está en horas de trabajo mi compañero Alejandro Ibarra. Si puede, va a entrar. Si no, bueno, hago la transmisión. A lo que voy, o sea, que él, el pionero, o sea, el hombre este, Rubén Martínez, impulsa, pero el que la rompe es Cuco, Cuco Leiva. Es correcto. Aquí estamos reunidos por Cuco Leiva, no por otras personas. Solamente por Cuco Leiva fue el que nos acomodó, nos dio, nos abrió los ojos a todos, ¿verdad? Bueno, hablo en el caso mío, ¿verdad? Que yo desconocía el tema. En caso de Javier Toledo y Fernando, pues ellos ya sabían la historia de muchos años atrás, ¿verdad? Pero en redes sociales, para medios masivos, fue Cuco Leiva. Y mi reconocimiento para él exclusivamente, así es. Le mandamos un besito, Cuco, que bueno. Un abrazo, sí. Hace 15 días lo entrevistamos y no sé cuánto, el video tiene como 25.000 reproducciones, o sea que un besito enorme. Es correcto. O sea que bueno, a lo que voy es de que, digamos, esto comienza así. Esto es la historia tuya, entonces vos a partir de ahí comenzás a armar el Capitán Cruz, que es el canal de YouTube, ¿no? Y ahí comenzás a buscar, ¿no? También a recolectar datos, a que la gente despierte, ¿no? Porque esto, bueno, ahora ya te presenté a vos, ahora vamos a presentar al señor Fernando Montenegro, ¿está bien? Yo te vi ahí que vos sos presentador y animador, conductor. ¿Eras conductor? ¿Animador? Sí, buenas tardes, Andrea. Javier, buenas tardes, Capi. Hola. Buenas tardes. Sí, pues bueno, de alguna manera, por medio del canal del Capi, hemos tenido la oportunidad, no solamente de hacer investigaciones acerca de gente que conoció a Antonio Pedro, testimonios verdaderos y reales, y así como gente que también, de alguna manera, siendo del medio artístico, pues tuvieron la oportunidad de saber que existió, y también pues se respeta, se respeta el, digamos, el criterio de la gente, ¿no? En que manifieste en todo momento si para la gente fue o no fue Pedro Infante. Todo es meramente investigación, yo prácticamente, pues gracias al Capi, me uní a este bonito canal que ya tiene años funcionando, y entonces ha sido grato también, no solamente trabajar con todo el equipo que hoy está integrado con nosotros, como es la señora Gloria Anchondo, su pareja, que hoy vive todavía, nuestro amigo el Capi, Javier Toledo, y bueno, otros amigos que realmente, pues, tuvimos la oportunidad de poder conocer a Pedro Infante en persona. Exactamente, porque hay firmaciones tuyas, yo la vi, y bueno, nosotros vamos a ir recopilando todo, ¿no? Porque cada uno, digamos, encima de ustedes, es toda generación, ¿no? Vemos, vos, Javier, Javier Silva, ¿vos cuántos años tenés? Tengo 49 años, Andrea. 49. ¿Vos, Fernando Montenegro, cuántos años tenés? Yo nací en el año de 1970, y tengo 51 años. Perfecto, ahí está, porque vamos viendo esto, estamos hablando de una persona que si estaría con vida, ya tendría muchísimos años, más de 100 años, en el 2017 cumpleba, ¿no? El centenario de su nacimiento. O sea, que bueno, estamos hablando de una persona, esto es generacional, o sea, la pasión por este personaje es generacional. Y bueno, y ahora vamos a hablar con Javier, ¿no? Con Javier Toledo, ahí está. Y vos sos productor de televisión, allá en México. Así es, yo soy productor desde hace 44 años, y tengo 67 años de edad. Perfecto. Y bueno, te podés imaginar, o sea, que es todo, en todas las distintas edades, ¿no? Casi. Pero es la misma pasión, nos une la misma pasión, ¿no? Es increíble. O sea, que bueno, comenzamos por esto, digamos, es una síntesis, ¿no? Una síntesis de que, a ver, Pedro Infante es un hombre, bueno, con un carisma tremendo, y pasa lo del año 1977, ¿no? Se da una noticia, pero a partir de todo eso, hay un gran misterio. Yo, yo por lo que leí, el misterio se comienza un año después, o sea, un año después de que él muere en un accidente aéreo, ¿no? ¿Es verdad esto? Digamos que campesinos, ¿sabían otra historia que no era la historia oficial? Bueno, mira, te voy a platicar que la historia, la historia escrita, la historia que todos sabemos, es que Pedro Infante fallece en 1957, en un avionazo que hay en la ciudad de Mérida, Yucatán, al sureste de México. Y, bueno, esa historia fue sabida por todos, fue muy mencionada. Es una historia que sacan los medios de comunicación de la época, los noticieros, televisión, radio, la prensa escrita. Y, bueno, es un acontecimiento que se queda en la historia y nos quedamos todos con la historia de la muerte de Pedro Infante. Pedro Infante es un actor mexicano que nació en 1917 y que, bueno, pues fue un triunfador en el cine mexicano, y la radio primero, y después en el cine donde se consagra. Y, bueno, pues muere a la edad de 39 años y eso lo hace un personaje que se muere en una edad que impacta a mucha gente, a su público. Porque todos nos quedamos con la imagen del Pedro Infante de las películas. Entonces, pasa el tiempo y de pronto, 1983, sale a la luz pública un personaje que curiosamente es el año en el que muere un expresidente de la República, que otra historia paralela, se habla de un complot y de una parte de la historia que es una parte oculta, oscura, y que, bueno, resulta que este personaje sale a la luz pública y tiene mucha semejanza con Pedro Infante. Canta como Pedro, se parece a Pedro, tiene la misma cicatriz que Pedro, y eso de alguna manera hace que se cree una historia nueva. Nace un personaje que si no es Pedro Infante, es un personaje que tiene todas las características físicas de voz de Pedro Infante. Entonces, se crea un mito y empieza a crecer, se presenta en diferentes lugares, en diferentes restaurantes, hoteles, y empieza a crearse una nueva historia, una historia muy interesante porque la gente pues quería ver a su ídolo. Entonces, se crea una psicosis de que Pedro Infante no murió, que Pedro Infante estuvo perdido en la sierra. Hay una historia de que la gente que lo iba a detener, pues le dio el aviso que lo iban a matar. Entonces, nos cuentan que de pronto ellos le permiten huir. Hay varias versiones, unos dicen que lo detuvieron, que lo secuestraron de alguna manera, lo golpearon. Otros dicen que no, pero yo creo que lo más interesante en esta historia es el nacimiento de un personaje llamado Antonio Pedro, que hay muchas versiones. Hay mucha gente que ha, inclusive, ha querido lucrar con esa parte de la historia, pero a mí en lo personal, en lo particular, me tocó convivir con él de 1999, por ahí, durante 13, 14 años, más o menos, yo tuve la oportunidad de coincidir con él, de acompañarlo en algunas presentaciones, nos hicimos amigos de alguna manera, y bueno, pues teníamos el gusanito de si era Pedro Infante o no era Pedro Infante. Al paso del tiempo, nos dimos a la tarea de investigar algunas cosas, y honestamente, y como lo saben muy bien Javier y Fernando y todo el grupo, pues nosotros nos hicimos a un lado, porque era un tema escabroso, era un tema político, y que no nos convenía de alguna manera, porque siguen familiares de la gente que supuestamente atentó contra él, entonces decidimos de alguna manera dejarlo tranquilo, siguió su vida, seguimos siendo amigos de él, convivimos con él, y de pronto, bueno, aparece Javier Silva, aparece Fed, y pues vuelve el gusanito, y nos dimos a la tarea de revivir esa parte de la historia, tenemos en este momento ya material que tenemos de investigación que se ha hecho, que hemos tenido contacto, como bien lo comentaban ahorita, con la señora Gloria Anchondo, que fue su pareja durante los últimos 22 años, y eso nos permitió revivir nuevamente el tema, pero nosotros estamos abocados en presentar a un personaje llamado Antonio Pedro, que no lo ligamos con Pedro Infante, porque eso es algo que, bueno, vamos a dejar que la gente sea la que lo decida, que nosotros no somos nadie para decirle a la gente y meterle en la cabeza que es Pedro Infante, que es Pedro Infante, hay en la actualidad... Te hago una pregunta, Javier, a ver, sí, te hago una pregunta, a ver, entonces, vos lo que vos me estás diciendo es como si fuese como la hipótesis de la película de 1991, Pedro Infante vive, ¿no? O sea... No tanto, mira, no tanto esa parte, porque, lógicamente, esto se tomó como un tema comercial, que la gente, la gente quería creer que Pedro Infante vivía, que Pedro Infante no ha muerto, por eso se hizo esa película. Esa película te da a entender como que el final de la película, ¿no? Es como un voto de silencio entre la prensa, ¿no? Entre la gente de la prensa, el escritor, la periodista, y lo dejan vivir en paz. O sea, como que esos sabían la verdad, pero le dicen, bueno, listo, lo dejamos vivir en paz porque es un hombre grande que sufrió, bueno, por todas esas cosas, entonces, ya está. Sabemos nosotros la verdad, pero no la vamos a publicar, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Yo creo, Andrea, yo creo, y no sé si estarán de acuerdo, porque la verdad no se sabe todavía. Tenemos hipótesis, y hay mucha gente que dice y que se aferra en que sí, sí es Pedro Infante, pero yo creo que la gente estudiosa tiene la duda si no es Pedro Infante. Aquí hay una cosa muy interesante. Si Antonio Pedro no era Pedro Infante, pues yo creo que es un personaje que trató, intentó de todas formas de parecerse lo más posible a él. Y bueno, nosotros tenemos una fábula, una frase que decimos que si canta como pato, camina como pato, se viste como pato, se sabe. Todas las canciones del pato, pues lógicamente es el pato. ¿Me explico? Pero nosotros, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta se la llevó él a la tumba. Nosotros podemos tener... Acá hubo en la Argentina uno de los populares que murieron, por ejemplo, después que murió Gardel, hubo imitadores de Gardel, hubo historias, por ejemplo, imagínate, murió en Bebecin, incendiado, todo así Gardel, y se contaba la historia en los años 30, porque puedes imaginar que murió en el 35, de que había una persona encapuchada, quemada, que cantaba por los barrios porteños de acá de Buenos Aires, pero era todo una ilusión, era todo una cosa, digamos, de que no se podía probar absolutamente nada. Bueno, también, por ejemplo, con Sandro, que murió, bueno, toda la gente que mueve siempre queda un hilo, ¿no?, de misterio, como Elvis Presley, ¿viste?, murió, pero lo vieron, ¿qué es eso?, el bajó, acá, bueno, entonces, pero en este hombre, esa es la cuestión, vemos algo totalmente, digamos, totalmente raro, digamos, raro desde el momento en que hay, gente que lo vio, la gente campesina, después, lo que pasó en el programa de 1972, ¿no?, que se presenta un hombre a cantar, porque estaban buscando un doble de Pedro Infante, y se presenta un hombre similar a él, y después lo que le pasa también a ese conductor de televisión, ¿no?, Luis Manuel Pelayo, ahí está, a Pelayo, ¿qué le pasó?, terminó re mal también por una cuestión política, una cosa así, o sea, tuvo una seguidilla de coincidencia que vos decís, bueno, muere el presidente alemán, y aparece este hombre, entonces, hay toda una, todo, digamos, a ver, uno puede, escucha de complot, de gente, digamos, yo vi filmaciones de admiradoras, ¿no?, que comienzan a llorar en el hombro de él, o sea, ese hombre transmitía una pasión, una pasión que ningún imitador lo puede transmitir, porque, como te dije, hay imitadores de Elvis Presley, de qué sé yo, pero este hombre transmitía una pasión mucho más allá. Sí, pero eso no nos, eso no nos da, la verdad, o sea, yo te puedo decir que hay muchos imitadores de artistas que te transmiten algo, en este caso, Antonio Pedro transmitía mucho, mucho, demasiado, demasiado, te voy a decir que él jamás aceptó que él no era Pedro, o que él era Pedro, eso es algo que él se llevó a la tumba, ¿me explico? Él, 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 en ningún momento dijo, yo soy Pedro Infante, de pronto, te voy a decir que de pronto tenía actitudes que hacían dudar que fuera él, me explico más bien que no fuera él, porque de pronto había por ahí en alguna ocasión que él quería recuperar cosas de Pedro Infante, su nombre, pero de pronto, yo no sé si le llegaba a la mente o a la memoria qué había pasado e inmediatamente cambiaba todo, ¿no? Yo recuerdo cuando de pronto platicábamos así en vivo con él y empezábamos a platicar el tema y de pronto se soltaba platicando de cosas de las películas, de los actores, de sus compañeros y de pronto sentía como que como que estaba hablando de más, agachaba la cabeza y se ponía a respirar muy fuerte, a jadear y entonces pues eso te entraba a la duda, ¿no? Entraba a la duda si era o no era. Yo, yo en lo particular como persona que conviví con él que estuvo en Navidad de ese Año Nuevo en casa de mis papás, ahí la pasaba, cumpleaños conmigo, tuve la suerte de tocar guitarra y que él cantara, entonces de pronto decías pues qué padre yo canté junto a Pedro Infante, ¿no? O sea, ese tipo de anécdotas no me las cuenta porque te voy a decir algo que pasa, la mayoría de las personas que están en el tema ahorita, que tienen canales y están haciendo una serie de eventos y una serie de cosas, lo vivieron de lo que les han platicado, ¿me explico? Pero, pero yo creo que hay poca gente que se sentó con él a tocar el tema porque él era muy cerrado en ese sentido, bueno, ni a Gloria Anchondo, su pareja, le dijo alguna vez y hemos, hemos leído, perdón, escuchado testimonios de personas que convivieron con él y que te dicen, no, a mí me dijo que sí era, pero, pero mira, yo te voy a decir, un rumor, un rumor tira un, 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 un país, ¿me explico? entonces, yo creo que todo con medida podemos hacer algo muy interesante, pero yo no creo que sea que la gente se aferre a una sola verdad y que te digan que ellos tienen la verdad absoluta, yo creo que la única verdad era la de él y se la llevó a la tumba, entonces, yo creo que es muy interesante platicar de Antonio Pedro porque, porque Antonio Pedro sí existió, era una persona física que sí existió, que se sabía todas las canciones que tenía el mismo tono, que era igual de descuadrado que Pedro Infante, o sea, tenía muchas cosas de pato, ¿me explico? Todo este material que tienes que se está viendo ahorita, pues eso era así que fue de, de, de cuando conviví con él, con un grupo de amigos también, y, y hay anécdotas de vida muy interesantes, ¿no? Pero, pero yo no creo ser la persona que te diga si era Pedro Infante y si era cierto todo lo que dijo, porque yo platicando con él me platicaba historias, pues eran verídicas según él, pero, pero le daba miedo, él tenía mucho miedo, tenía mucho miedo, tenía miedo, yo no sé si a que se supiera la verdad o a que lo fueran a descubrir que no era, ¿me explico? Entonces era, era algo que era para, para, para él era, era un miedo, un miedo siempre en sus presentaciones, siempre lo veías mirando a todos lados, entonces yo creo que, que aquí lo más interesante del, del tema, de este concepto de Antonio Pedro, pues que fue una gente, una gente excepcional, definitivamente, con una personalidad que si no era Pedro Infante, ¿cómo se parecía a Pedro Infante? ¿Y cómo transmitía como Pedro Infante? ¿Me explico? O sea, yo no creo que haya alguien que tenga la seguridad de que fue Pedro Infante, inclusive te digo, nosotros tuvimos radiografías, una serie de cosas, ¿no? que, que te decía, no hombre, este sí es, sí es, y de pronto decías, no, fíjate que no es, no, pero sí es, entonces, siempre, y eso, yo creo que en la historia, eso es lo que debe de contar, que sea la gente la que decida, porque él mismo lo decía, ¿no? Cuando tú le decías, tú eres Pedro Infante, y él decía, tú lo dices, no yo, usted lo dice, no yo, y el pueblo lo que diga, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy interesante como, como una historia, pero, pero, yo creo que lo que se está haciendo ahorita, que haya gente que esté tan aferrada, y sobre todo porque están canibalizando el tema, ¿me explico? Buscando la monetización en los canales, este, y eso, yo creo que eso no es, no es bueno, ¿no? Es mi opinión personal, ¿no? Exactamente, bueno, eso le contaba el doctor Silva, no, ¿no? Que yo hago la transmisión y después, si lo quieren monetizar, que lo moneticen, nosotros no monetizamos absolutamente nada, porque a nosotros nos apasiona realmente, con mi compañero Alejandro Ibarra, comenzamos a hablar todo esto, y dijimos, pero este es el complot del siglo XX, digamos, porque vamos a hablar, a ver, vamos a ir por etapas, a ver, este hombre, dice la noticia oficial de que muere, ahí está, un avión, ¿está bien? Se estrella, ¿qué versiones hay del accidente en sí? Digamos, fue una explosión, fue un problema de motores, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está, yo creo que ahí mismo, en ese momento, comienza todo, ¿no? Porque, digamos, la lámina acá en la frente, digamos, la, porque había tenido un accidente previo, ¿no? después la pulsera de oro que muchos dicen, ¿por qué? Si eso se explotó todo, porque hubo gente, dos personas muertas, ¿no? Una chica que colgaba la ropa y otro chico que murieron incinerados porque explotó todo un tanque de gasolina, ¿por qué eso no se derritió, la pulsera de oro de él? Entonces, solamente había 77 centímetros de cuerpo, nada más, es lo que encontraron de él. Bueno, ahí, a partir de todo ahí, en ese preciso momento de todo el accidente, yo creo que ahí comienza todo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Digamos, ¿cuál es la hipótesis que ustedes manejaron? Mira, yo tuve la oportunidad de platicar el tema con él e inclusive yo lo increpé al decirle que si todo había sido como lo plantean en la nueva versión, entonces, él tendría un problema porque sabiendo lo que iba a pasar, él sube a un mecánico y le da la esclava. Le explicó y yo se lo dije a él, personalmente, le dije, entonces, si tú no no te mueres en el accidente, te conviertes en un asesino porque sabías lo que iba a pasar y subes a alguien y subes a un mecánico, entonces, tú conscientemente lo subes, ¿no? Entonces, son de las partes donde de pronto se ponía y agachaba la cabeza y se ponía a respirar muy fuerte y se sacaba de onda, ¿no? pero hay mucha gente que te dice que hay muchas versiones. Yo, la que tengo de voz de él era esa, ¿no? era esa y cuando tú tocabas el tema de la mujer en cuestión, te decía y te lo decía él y te lo decía Lucía, que era la señora que iba con él y decía, ese tema no se toca. Así me lo decía, ¿no? Me decía, no, 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 ese tema no se toca. Yo tuve la oportunidad y le dije, ¿qué necesitas tú para hablar, para decirnos la verdad? Que la gente sepa la verdad y él decía, que las altas autoridades del país me den protección porque él tenía mucho miedo y eso te digo, eso no creas que me lo platicó el tío del primo, del amigo, del hermano y yo hago mis conjeturas y digo que eso pasó, no. Yo personalmente y estaba, lo saben los muchachos, Javier y Fernando, estaba Aurora Valle que era una periodista y estaba otra muchacha que también era productora de Pati Chapoy. Estábamos los cuatro, bueno, otro amigo, Alberto Santín y estaba Enrique Islas que fue en su casa a la reunión y se puso a cantar con nosotros y por ahí hay unas fotografías donde estamos con él y en esa ocasión él nos dice eso, ¿no? Entonces, él era como muy reservado pero de pronto se ponía a platicarte de las películas y te hablaba de Chachita y te decía que Chachita él le caía gordo a Chachita porque era muy llevado con ella entonces pero se quería mucho. Esa era más popular que él en ese momento o esa era una chica que había venido muy de guiña a hacer las películas y era una competencia con él, ¿no? De lo popular que esa también era. No, no había comparación, ¿eh? No había comparación. Pedro Infante fue Pedro Infante. Eso, yo creo que no hay alguien que haya sido como él. Quizá compañeros de películas como Jorge Negrete, Luis Aguilar, El Piporro, estuvieron a un nivel pero yo creo que como ídolo del pueblo, del pueblo, Pedro Infante. No sé si estén de acuerdo Javier y Fernando pero... Totalmente. De hecho, este... por ahí nosotros tuvimos la oportunidad de comentarlo. Yo tuve la oportunidad de conocer al Pichi y también soy cantante de Ranchero y en una de esas tuve la oportunidad de conocerlo y coincidir con él en un evento que se llevó a cabo por medio de Televisa y ahí es cuando pues ahí él me dice este... ¿tengo algo que comentarte? Le dije sí. Le dice... Pedro Infante vive, me dice. Y yo le dije Pedro Infante vive y le dije no, pues Pedro Infante ya no está, no dice, sí está, pero acabando de cantar vamos a platicar. Y ahí salió el comentario después con mi querido Javier y con el Capi en donde él me dice si vuelves a encontrarte lo que seguramente algún día te lo vas a encontrar, a este... a Pedro Infante salúdamelo y dile que lo manda saludar el ATA. En este caso el ATA pues así le decía en la película de nosotros los pobres y ustedes los ricos a el Pichi. Entonces él me comenta a mí que él vivía y yo pues prácticamente lo conozco del 95 del año de 1995 al 2002 tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, de convivir con él igual que mi querido Javier con anécdotas, con algunas vivencias en donde te dabas cuenta de pronto pues que hacía cosas iguales a las que hacía Pedro Infante en el modo de pararse, en el modo de caminar, en el modo de hablar, en el modo de reír, en el modo de llorar, en el modo de pedir las cosas y también en el modo de cuidarse porque fue una persona que también siempre vivió con el temor de que en cualquier momento se lo llevaran. Eso es algo que jamás pudo él evitar, volteaba siempre para todos lados, ¿sí? Y algo de lo que recuerdo mucho en un evento que hubo, que tuvimos en un evento particular en una casa, fue que entramos y había un espejo grande y había gente afuera. Entonces, de pronto dio la espalda y se le quedó viendo al espejo y le pregunté yo, oye, ¿por qué te quedas viendo al espejo y no volteas a ver a la gente? Y me dice, lo que pasa es que yo por aquí por el espejo estoy viendo quién está llegando y quiénes son las personas que están afuera. Desde aquí las estoy viendo. Entonces, eso se me quedó muy grabado y también me dijo, sí sabes quién soy yo. Y yo le dije, sí, sí sé quién eres tú. Fue una persona que siempre cuidó mucho esa parte. Hay otros compañeros al igual que un servidor que nos llegó a decir, sí, nos llegó a manifestar de alguna manera a nivel personal. Reitero, yo lo, yo en 1970 aquí la gente es libre de creer sí o no lo que a su criterio considere, pero en base a lo, a lo, a lo vivido con él de alguna manera pues él se llevó la verdad a la tumba y la verdad pues queda, queda, queda así completamente porque le daban flachazos a él de repente, se le venían flachazos de las canciones. si empezaba uno a tocar el tema él como que se incomodaba pero cuando ya las canciones que en mi caso muy particular me llegó a pasar en muchas ocasiones que al cantar se acordaba de la canción, de la actriz, del momento, del lugar y empezaba a atar cabos. Tenía como flashes, así, flash, era como un flash que le surgía. Bueno, así como mostré digamos el avión que no se sabe digamos si vino en picada porque tenía no sé muchísimos kilos encima pero no era como para saturarlo al avión y que caiga en picada como caso bueno, explotó el avión bueno, murieron las tres personas más las dos que estaban abajo digamos civiles, comunes comienza la hipótesis comienza la hipótesis digamos a partir de ahí de esto lo que estamos viendo la señora Rora vamos a nombrar porque vive todavía pero el presidente alemán que se disputó en un amor digamos esto realmente a ver uno lo dice bueno puede ser cierto esto porque bueno se le cuento se le cuento acá en la Argentina acá en la Argentina si se va a pasar una cosa así la mujer pasa desde el despacho presidencial diputado senador acá en la Argentina creo que nunca pasó una cuestión así digamos que por una mujer pase toda esta cosa es más va pasando de despacho en despacho en el problema no sé pero bueno a ver ¿es factible esta teoría que se maneja que fue por una mujer? puede ser puede ser porque el antecedente de él pues era mujeriego era pero era un mujeriego no por él sino por las mujeres las mujeres lo convirtieron en un mujeriego porque eran las mujeres las que se le acercaban ¿no? entonces esa era una parte que tenía él muy presente ¿no? entonces a mí me la platicó de esa manera y y cuando tocábamos el tema del nombre de esta mujer lógicamente él se sacaba de onda ¿no? y decía este no tocamos el tema eso te lo manejaba así ¿no? pero pero yo no dudo que haya sucedido ¿eh? yo no dudo y te voy a decir porque la historia de México la historia de los políticos mexicanos con artistas hasta la fecha eso es ellos 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 tienen el poder de seducir a las artistas y lógicamente esto no es nuevo desde María Félix Dolores del Río Rita Macedo te puedo nombrar todas las que quieras que tuvieron algo que ver con políticos hasta la actualidad ¿no? los las las actrices de moda pues están están en de alguna manera en alguna en alguna relación con políticos entonces no es descabellada la idea antes pues de la lógica perdón acá es un desastre acá pasa exactamente lo mismo pero sí digamos nunca sé que nosotros sepamos de igual el público porque encima lo hacen lo hacen enseguida me acuerdo a ver en la época de Menem hace 30 años sí claro sí así es ni un ni un ni un ni un ni un lado ni del otro era un digamos la casa roja era gente era gente con poder que lo tenían que competir contra la 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 personalidad pues en este caso de de Pedro ¿no? que era una que era una personalidad muy fuerte que era un carisma muy fuerte y que lógicamente las mismas actrices pues tenían que ver con él entonces no es descabellada la idea que haya sucedido y yo creo que es el tema es que que no puedes aferrarte a algo como lo están haciendo mucha gente este y yo te voy a decir algo que a mí me desagrada mucho me desagrada mucho que la que esta gente la gente que está haciendo este tipo de cosas manipula a la gente la manipula en el sentido de de que hay una sola verdad y no es cierto no es cierto porque mira el mismo Cuco Leiva cuando Cuco empezó con esto se acercó a nosotros él fue el primer contacto que tuvo con nosotros inclusive le dimos algunas fotos o algunas cosas y lo que hizo Cuco fue sacarlo a las redes hoy en día las plataformas y las redes sociales lógicamente tú ahorita ahorita tú pones algo y se vuelve viral entonces yo creo que hay que tener hay que tener la mesura y hay que tener la estrategia para que nosotros demos a conocer porque efectivamente nadie nos podrá negar que Antonio Pedro vivió como persona vivió cantante que se sabía todas las canciones que caminaba como pato que cantaba como pato el pato existió existió ahora de que sea de que sea perdón yo quiero reiterar algo mi querido Javier a Andrea y al CAPI que es muy importante tomar en cuenta esto Andrea y les voy a decir por qué en algún momento el CAPI junto con un grupo de personas mandó a hacer una prueba de caligrafía a España y en donde unos peritos dieron fe a esta situación para dar a conocer que la letra y la firma era igual a la de Pedro Fanta entonces fue una presentación que se hizo cuidadosamente en donde se demostró legalmente con con este con el peritaje el peritaje necesario ¿sí? para dar a conocer esta historia no solamente en España sino también aquí en la Ciudad de México y en todo el mundo y salió adelante mi querido sí, sí se hizo comentarte que nosotros lo hicimos con la la Procuraduría la Procuraduría General de la República un perito este hizo también el estudio y efectivamente dijo la mano que escribe esta letra es la misma mano que escribe esta letra por supuesto hoy en día hoy en día ya hay ya hay métodos que nos van a dar esa parte ¿no? también vamos a en eso estamos trabajando ahorita de que podamos podamos hacerlo pero yo creo que que esta es una historia muy interesante pero tiene que ser una historia verdadera tiene que ser una historia donde la gente donde el público sea el que tiene la última palabra ¿no? o sea que sea que no sea Javier Silva que se aferre y diga sí porque sí es y sí es y es porque porque también eso puede crear una confusión porque yo creo que en este momento la única persona que tiene la autoridad moral y legal para hablar sobre este tema es Gloria en Chondo yo creo que ella es la única como pareja porque nosotros podemos yo te puedo crear una historia ahorita te hago una telenovela de Pedro Infante pero pero yo creo que hay que respetar esa parte también que es muy importante ¿no? y desgraciadamente lo que está haciendo mucha gente en México y no solo en México hay mucha gente involucrada están manipulando están manipulando para sacar una ventaja ¿perdó? lo están banalizando el tema están banalizando y ustedes lo que no quieren es que se pierda la creatividad digamos la realidad de todo esto digamos la realidad de todo esto y como te repito Andrea Antonio Pedro si existió si existió murió en el 2013 pero Antonio Pedro vivió y cantó y hizo muchas cosas si existió Antonio Pedro exactamente o sea primero la noticia oficial del avión ¿no? que muere después viene la hipótesis ¿no? la relación con él con con la 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 bueno la la actriz porque también era actriz después está esta hipótesis ¿no? del contrabando ¿no? ahí está la imagen que podía ser de droga o de cosa mira te voy a platicar algo que algo que si te voy a platicar algo que supe hace unas semanas que lo comenté al Capi no recuerdo si a Fer también yo tengo yo tengo yo tengo una amiga judía que su papá y sus tíos eran muy amigos de de Antonio Matuk entre ellos estaba eh eh Mauricio Garcés una serie de personajes de la comunidad judía y ellos se reunían en casa del del tío de esta amiga mía y y se reunían Matuk y y Pedro y dice dice ella me platicó hace tres semanas o un mes máximo me platicaba que se hablaba de del contrabando de que traían cosas pero te voy a decir algo con la palabra contrabando es una palabra nueva es una palabra que es es hoy en día pues relacionada con con carteles y cosas así pero antes yo me acuerdo y ustedes también se acordan de que cuando íbamos a Estados Unidos pues comprábamos ropa y había gente que compraba ropa y la revendía en México y este tipo de cosas no ellos traían telas porque la comunidad judía en México tienen negocios de telas en el centro siguen teniendo entonces pues de pronto pues les hacían pedidos de oye pues traeme telas ese era el contrabando del que se hablaba entonces se dice que el avión venía muy cargado en la actualidad los aviones privados que siguen volando pues siguen trayendo cosas me explico no sé si ponerle el nombre de contrabando o trayendo cosas a pedido que te digo se acordarán que alguien sabía que iba a Estados Unidos y les decía oye traen unas camisas unos tenis nada más que este era en gran volumen me explico y quien le iba a decir en la en la aduana pues era Pedro Infante entonces creo que por ahí se acerca más a una verdad a una realidad ¿no? a que sea un contrabandista que es muy diferente claro aparte aparte otra cosa muy importante este mi querido Javier él pues normalmente trasladaba seda o sea sabemos que a él le gustaba la buena tela y era una persona que trasladaba lo que es la seda se llegó a hablar y eso está conocido en redes sociales porque ya se sabe que trasladaba también diamantes comida o sea de pronto si él venía por ejemplo de Mérida Yucatán a Chetumal era el paso el paso de ahí para cerrar y para de alguna manera distribuir todo lo que en algún momento él tuviera que entregar porque algo que también siempre estuvo presente en Pedro Infante fue que a donde fuera al país que fuera al estado donde fuera llevaba comida llevaba víveres llevaba juguetes y llevaba dinero por supuesto que sí y eso lo vivimos con una una amiga nuestra que tuvimos la oportunidad de entrevistar donde ella estando pequeña su papá la mandó en un viaje a Mérida Yucatán y coincidió con Pedro y ahí lo ahí lo conoció ahí lo trató y ella pues joven se dio cuenta de cosas que de pronto pues como toda una niña este al verlo se sorprendió Pedro la abrazó la besó le dijo si quieres algo un refresco algo aquí puedes quedar conmigo en el lugar estuvo muy afectuoso con ella estando muy muy este muy pequeña le dijo Pedro bueno y tú que haces sola no es que pues me mandaron mis papás pues como que te mandaron tan chiquita antes se podía no que podían mandar a los a los este a los niños sí ahora ya no o hay gente a lo mejor que lo hace pero en el caso de esta señora la mandaron sus papás y Pedro fue quien se encargó de alguna manera de interactuar con ella de convivir con ella para después ya llegando a Mérida Yucatán entregarla o entregársela a su familiar directamente claro fíjate eso que estás platicando ahorita son historias que nos platicaron de la niña que el papá la mandaba son historias que vamos sabiendo con el paso del tiempo pero algo que sepamos real yo creo que es muy difícil saberlo me comenta perdón me comenta Andrea que le está fallando la señal creo que nos va a mandar otro enlace como que le está bloqueando sí porque ya no la vemos ajá ajá ay Dios no sé creo que me va a mandar otro otro enlace ok nos salimos de aquí entonces ¿no? nos salimos yo creo que nos esperamos ¿no? o nos esperamos sí como me dije vamos a esperarnos que tal si entra ya no nos ve va a creer que ya nos fuimos ajá a ver aquí me está mandando un mensaje espera a mí se me quedó muy grabado mi querido Javier lo que me platicó la señora Gloria que dice que cuando estuvieron viviendo ahí en la del valle ¿fue en la del valle o en la portales Capi? en portales fue en portales y dice que ahí se ponían ellos en el balcón y se quedaba con Antonio Pedro ahí a ver los aviones y que le levantaba con el dedo índice y miraba los aviones y los señalaba y yo le decía ya vamos a meternos y le decía no hay que seguir viendo los aviones adentro no hay nada que hacer y aquí pasan los aviones vamos a ver cómo pasan los aviones y ahí se quedaba con las manos cruzadas viendo cómo pasaban los aviones y Gloria a su lado viviendo esa bonita anécdota eso anécdota eso no lo contó Gloria a nosotros sí por supuesto que sí se reanudó está Javier Javier estás ahí Javier sí a ver a ver es que estaba ya estamos de vuelta ya estamos bien ¿verdad? salud ya estamos todos gracias aquí estoy increíble lo que pasó nunca me iba a pasar una cosa así de que se se cortó se apagó es Antonio Pedro es Antonio Pedro que está con nosotros estaba checando en YouTube pero sí estamos en vivo sí estamos bien exactamente estamos en vivo perfecto sí 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 yo pensé que iba a buscar de nuevo otro enlace un enlace más digamos ahí que bueno se pudrió todo tengo que buscar un enlace nuevo no por suerte cuando se se reinició la computadora porque se reinició es increíble lo que pasó bueno estábamos hablando de esto ¿no? la teoría esta ¿no? del contrabando de drogas de telas y todas esas cosas que bueno es una de las teorías ¿no? una de las teorías después vamos a pasar a la siguiente teoría vamos a sacar vamos a buscar acá digamos tengo la próxima teoría que se habla de esto ¿no? que es muy fuerte también a ver vamos a buscar vamos a buscar acá estamos la mafia la mafia discográfica la mafia discográfica y la mafia cinematográfica ¿a qué me refiero? sí lo acaban de nombrar ¿no? Matuc ¿no? algo pasó con ese hombre con la madre de Antonio Pedro y ese hombre ¿no? ¿qué es lo que pasó? ¿por qué la fortuna se la hizo ese hombre? mira yo creo que ahí a ver si están de acuerdo eran otros tiempos Pedro Infante siempre fue un hombre muy práctico a Pedro Infante no no le gustaba que le ibas a pagar regalías por sus películas o regalías por sus discos él decía te grabo el disco en un día me das mis 20 pesos y tú si lo vendes en 100 es tu problema a mí en efectivo entonces yo no creo que fue una una mafia yo creo que Antonio Matuk fue un agente que ayudó mucho a Pedro definitivamente en su carrera tanto con Ismael Rodríguez en la parte del cine pero así era así era antes tú veías que Pedro Infante tenía y se compraba un coche del año pero pero yo no creo yo no creo que haya sido una mala persona una mala influencia que sí al final definitivamente se aprovecharon de que Pedro Infante ya no estuvo y él tenía muchas cosas de él y como nadie sabía cómo estaban las cosas creo yo que sí haya aprovechado ese momento y se haya quedado con muchas de sus cosas eso definitivamente sí puede ser pues eran judíos y los judíos tienen una fama no digo que lo sean pero tienen una fama de que son son gentes que les gusta el negocio me explico entonces yo creo que es la oportunidad y si tú ves que si tú quieres tus 20 pesos yo te los doy y me quedo con las regalías me explico pero no es un engaño yo creo que hasta un favor le hacían a Pedro en ese sentido es muy importante tomar en cuenta que que Antonio era vendedor ustedes sigan por favor yo cualquier cosa ya porque estoy comenzando a tener el mismo problema de la computadora pero bueno ustedes sigan por favor claro adelante comentar que bueno Antonio Matuk llega a Pedro Infante o Pedro Infante llega a Antonio Matuk él siendo vendedor de coches y bueno de pronto se hacen amigos y después le pide Pedro el apoyo para que se encargue de llevar todo lo que es la logística pues como buen representante ¿no? claro a tener buenos salarios a cobrar mejor el que negociaba todo y también que no se nos olvide porque para mí es muy importante tomar en cuenta todo esto el tema de Jorge Negrete porque Jorge Negrete al ser presidente al ser presidente por ahí me corrige si estoy mal de la ANDA o de la ANDI de la ANDA de la ANDA de la ANDA fue secretario general fue secretario general fue una persona que logró conseguir los mejores contratos cinematográficos y los mejores contratos se empaga a Pedro Infante ¿por qué comentó esto? porque pues a Pedro le pagaban muy poco por ahí de la tercera película le llegaron a pagar 250 mil pesos y cuando habla él directamente con Ismael Rodríguez le dice ¿saben qué? no frieguen hay que pagarle un poquito más entonces a mí es cuando tengo entendido que el pago es de un millón de pesos es cuando empieza a cobrar bien Pedro Infante y de ahí para el real bueno pues no solamente fue fue la amistad fue la ayuda fue el apoyo seguramente por ahí tuvieron alguna diferencia si es que la hubo sí pero fueron socios también pero fueron socios fueron la misma la historia ha hecho un villano a Antonio Matuc pero también hay versiones de que se siguieron viendo se siguieron apoyando yo no sé si yo creo que le ayudó mucho a Pedro definitivamente y bueno de pronto hay gente que son vivos se pasan de vivos entonces no dudo que también haya sucedido algo así fíjense bien cuando Marta Rodríguez la hija de Pedro Infante y Sara Montiel estaban estaba precisamente allá en este allá en provincia en esta parte de Bajacán ¿dónde estuvo Capi? Mexicali en Mexicali bueno pues resulta que platicando con ella menciona que de pronto escuchó ruidos ellos tenían un cobertizo donde abajo había un departamento en donde oyó que alguien estaba cantando cuando ella baja al cobertizo encuentra a su papá cantando pero también encontró a Antonio Matuc Antonio Matuc siguió ayudando a Pedro Infante después después del accidente y eso no es dicho ni es dicho por ella claro bueno pues ahí lo vio y él siguió apoyando paulatinamente a este a Pedro Infante y quien se quedó con todas las cosas y eso lo sabemos mi querido Capi hoy en día por las investigaciones que hemos hecho fue Gustavo fue fue permíteme tantito Montoya en Hawkins que es el dueño de Indautor ajá él fue el que se quedó con todo lo que fue la parte importante de Pedro Infante solicitado en este caso por María Luisa León ese muchachito fue ahijado de de Pedro Infante y de María Luisa León fue un muchacho que se convirtió en ahijado de ellos con el tiempo creció y posteriormente con el cariño y el afecto de Pedro bueno pues María Luisa fue quien se encargó de de otorgarle todo el poder para que se hiciera cargo de todas las pertenencias de todas las regalías y algunas otras cosas de Pedro Infante que hasta la fecha hoy hoy pertenecen a Gustavo Adolfo a Gustavo Adolfo y Hatkins Montoya y Hatkins así es sí yo creo que lo que está sucediendo ahorita con toda la gente que está metida en el tema no hay en razones es su verdad y es su verdad entonces creo que eso es lo que de alguna manera ha perjudicado el tema y siguen con sus rollos con sus negocios y ese tipo de cosas en realidad sí le hacen daño al nombre claro pero eso no lo podemos evitar ni al menos de mi parte mi interés no es ni meterme en broncas ni decirles ni nada ellos saben lo que hacen al final lo hemos platicado Capi al final se dan cuenta y van a ver cuál es la realidad o sea no pueden no pueden engañar todo el tiempo a la gente no lo pueden hacer no y aparte también pues lo hemos venido comentando de un tiempo para acá o sea no es lo mismo hablar del tema y investigar y desacreditar a lucrar porque ahorita pues ya se volvió negocio el tema sí claro claro negociando así moñitos sí así es el moñito ahí de tepito sí y es triste ¿por qué? porque la gente pues sabemos que está ilusionada pues con el tema de que sí cómo no porque el tema es muy bueno pero pero cuando lo tratan como lo están tratando ya es ya es una manipulación a la gente yo este le había comentado al Capi que bueno hablando contigo hablando con nuestro equipo de trabajo obviamente tomando en cuenta Gloria y a todos los que somos y volta por la pandemia por todo lo que ha pasado habíamos quedado de organizarle a él algo algo bien y yo me he dado cuenta que a través de los años que han ido transcurriendo desde que falleció para acá la gente está ardua por querer tener una foto yo le decía al Capi que podemos hacer un evento y regalarle al público a lo mejor unas postales regaladas sí en un evento mira Fer hoy en día hoy en día con las redes sociales y todo esto podemos hacerlo a través de las redes sociales claro regalar regalar cosas que digo en este caso fotografía no porque no digo el que te dice que tiene moños y tiene corbatas y tiene digo sabemos de qué se trata este entonces yo creo que lo que debemos hacer es pues minimizar esa parte claro como bien dices hacer unas postales no a lo mejor ya autografiadas de Antonio Pedro que existan y que la gente los haga y lo baje y se los regalamos si eso es lo que yo he percibido por parte de la gente en donde mucha gente ha pedido algo y es feo que pues que a la gente le vendas promesas no y que no le cumplas yo creo que aquí el tema es Antonio Pedro o Pedro Infante no nosotros o sea nosotros oye oye y además que vayan autentificados por quien debe autentificar nada más ella es la única que puede ser si es verdad o no porque pues lógicamente tú avientas un anzuelo a ver quién lo pesca no y hay mucha gente que lo está pescando pero no es yo no creo que sea así pues son pocas personas que han caído en el gancho 60 personas son pocas pero pues es un fraude pero mira yo creo que es un tema que ni nos debe incumbir a nosotros nosotros hay que hacer nuestra labor pero va bien va bien todo va bien todo yo creo que en este caso pues agradecerle a Andrea que nos dé la oportunidad de estar en un programa en vivo tiene problemas por ahí con su señal pero creo que estamos en vivo en este programa estamos estamos viéndonos en youtube ahorita así es en cinta se llama es un programa que está producido desde Argentina estamos con en cinta a que te suena toca yo la palabra en cinta mira hablando con un ginecólogo creo que por ahí pero pero creo que es este va de la mano va de la mano va de la mano estamos en cinta estamos en cinta en este momento y si digo posiblemente hay tiene un problemita técnico este no sé si si esperemos o que que sigue que hacemos pues mandarle un saludo a toda la gente de Argentina que que nos está viendo allá a toda la gente que nos está viendo por todos lados por el mundo a toda la república mexicana a todos nuestros seguidores a todo nuestro equipo de trabajo hoy les mandamos también un cordial saludo a mi querida Gloria Anchondo que no se pierde ningún video de todos nosotros por ahí saludamos a doña Gloria ya nos debe un cafecito ahí en en Plaza Universidad ya nos hace falta ya no ya creo que ya vamos vamos haciendo para vernos si así es y bueno platicar un poquito más en el caso de Antonio Pedro que fue una persona que que si no es Pedro Infante cómo se parece a Pedro Infante cómo hacía todo sin decirlo una persona que se sabía cuántas canciones son 204 mi querido Fer no se sabía más de 430 canciones imagínate no ensayaba es algo que la gente no sabe también 430 Antonio Pedro no ensayaba antes de los de sus eventos él llegaba a cantar con el mariachi y era acoplarse con el mariachi no es algo que que también no es tan fácil de hacer no con una tesitura igual a la de Pedro Infante se sabía todas las canciones entonces eso tiene mucho valor ¿no? alguien por ahí decía que que cantaba con las pistas es una mentira total no 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 con pistas no 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 sabía no sabía cantar con pistas porque porque siempre iba descuadrado ¿no? siempre el mariachi tenía que seguirlo y calentaba y no me vas a pensar mentir él calentaba cantando sí así es con el mariachi con la primera una o dos canciones él como calentaba ¿no? y vámonos así es así es así es así es así se manejaba y también hay que recordar que cuando de pronto el mariachi se descuadraba porque qué mala suerte tenía con los mariachis sí me daba risa porque de pronto caminaba unos pasos cruzaba los brazos dije no como buen sinaloense ya se enojó y caminaba y se les quedaba viendo y era una risa yo me reía claro bueno y tú así me dijo bueno y tú qué tanto te ríes así así pues como de qué me río le digo que siempre que caminas cruzas las manos y luego caminas y quién sabe qué les dices pues como que qué les digo dice pues les llamo la atención les digo a ver bajito cuando veas que levanto el dedo para arriba es porque tienen que cantar arriba cuando veas que muevo la mano así en forma de círculo es porque es abajo o más para abajo no pues sí y cuando veas que me acerco para que yo escuche hay que tomar en cuenta que él también de acuerdo al segundo accidente que tuvo perdió la cuestión auditiva del oído no oía bien del oído ojo se acercaba tocaba el mariachi se acercaba y hacía esto y chéquenlo en todos los videos en todos entonces se acercaba y les hacía así ah le digo yo entonces pero no 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 los maltratas no 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 nada más les digo no claro claro nada más les digo era buena persona era una persona tan inteligente pero tan inteligente que sabía sabía cómo tratar a la gente arriba claro o sea eso eso me tocó a mí vivirlo porque no lo vi una vez lo vi muchas veces y como dices tú cuando no hablaba pero cuando hablaba 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 fíjate que lo que sería interesante ahorita que platicáramos Fer tú y yo que lo conocimos más de cerca sus gustos ¿no? ¿qué le gustaba comer? sabemos muchas cosas que la gente no lo sabe ¿no? nos quedamos con el programa toca yo Andrea creo que no no puede ahorita ingresar otra vez ingresar bueno pues un saludo a todos a toda la gente que nos está continuar podemos continuar aquí y podemos cortar en el momento que queramos oye una pregunta toca yo no hay algunos comentarios de la gente no hay que puedas leerlos no he checado pero métame a ver chécalo y mandamos saludos a la gente que nos esté escuchando sí a ver vamos a ver sí porque es importante también que la gente sepa que sí los que sí leemos lo que nos dicen claro no y también tomar en cuenta que que le gustaba le gustaba el pollo el pollo rostizado le gustaba la sopa de fideo sopa de fideo sus frijolitos los frijoles puercos le gustaban mucho sí sí dile a la gente cuáles son los frijoles puercos mi querido Fer pues los frijoles puercos son los que van preparados precisamente van con con mantequilla llevan este pues llevan carnita llevan carnita carne de puerco por supuesto que sí este y llevan también pues algunos le ponen le ponen también chorizo chorizo le llegan a poner este tomate rojo tomate rojo tomate cebolla no le muevan ya andan antojando nada más ya es medio hambre sí preparados que por cierto me tocó me tocó probar unos unos frijoles puercos este apenas hace unos días pero bien sabrosos pero bien sabrosos hasta aprendí la receta para que luego se les prepare sí oye y sabes que también cuando cuando iba a las cenas o que comíamos o algo siempre llevaba sus toppers sus ollitas para llevarse para el camino siempre siempre le gustaba mucho tenía que haber itacate por supuesto que sí y tacate para la gente que nos están escuchando que nos están viendo en otros países y tacate en México es cuando tú vas a una comida y ya cuando te despides pues te dan tu itacate te dan una un itacate puede ser una una canastita una una cosa donde te dan comida para que te lleves de lo que hubo te lo llevas para tu casa ¿no? sí eso es itacate no tenemos por ahí tocayo no tenemos algunos saludos no encuentro saludos ahorita de momento tocayo se está comunicando se está comunicando Andrea conmigo ahorita ok ok a ver a ver y lo que también le gustaba mucho mi querido Javier era era la Coca-Cola la Coca era y siempre andar de tejana y de sombrero de lentes sus Ray-Ban sus Ray-Ban sí un intercambio de unos Ray-Ban por ahí que conservo ya el Capi también ya los ya los conoció el Capi en ese momento tuve la oportunidad de de tener ese bonito regalo que me obsequió en en una en una de las ocasiones que coincidimos él dejaba y como dice Gloria y si es cierto a donde iba dejaba dejaba los 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 este lentes por descuido o por regalo sí más regalaba los lentes y algunos originales y los demás pues ahora sí que la gente los los tomaba y pues quien se quería deshacer de algo de lo que él te daba claro claro entonces ahí ahí tuve a bien en una ocasión me tocó coincidir con él en el grano de oro en el puente de Chilpan en donde me tocó ponerle un moño pero la parte más interesante para mí no es cuando le puse el moño sino cuando me acerco y me dice ¿te puedes acercar para ayudarme? le digo sí y ya teniéndolo yo cerca me doy cuenta de la cicatriz de la barba del lado derecho de la frente del mentón del lado izquierdo y digo ¡ah caray! mucha coincidencia se me queda viendo dice bueno ¿qué tanto me miras? no nada te estoy observando nomás pero no pues no pasa nada dice pues es que veo que te me quedas viendo ¿me vas a poner el moño sí o no? mi amistad con él empieza en el 95 y acaba en el 2002 y ahí me doy cuenta yo en el momento que lo observo de la forma de hablar de moverse de comer que era un pato comía como pato hablaba como pato y era un pato igualito a Pedro Infante claro cuando le dije yo porque recuerdo bien que le dije es que eres igualito y se me queda viendo y suelta la carcajada o sea y no y no y llegó un momento en que y en que en que así la teoría que yo tengo en el momento me dice asómate porque eso me tocó a mí no sé si en ese momento fue la química fue el momento se sintió a gusto porque pues de la noche a la mañana nadie te dice si yo te conozco a ti tú no me vas a decir luego luego si fuiste productor y estuviste en la revista de Azteca primero tengo que conocerte o el capi pues el capi me va a decir yo soy el capitán pero yo no sé si aparte de ser capitán es doctor ¿qué más eres? mecánico es otra cosa sino que yo te veo y hola hola y tantano y me reservo y me porto serio con él con él no fue así un hombre muy muy noble muy humilde que tenía una era como un enigma el que tenías al momento de acercarte a él o sea una luz una obra muy bonita porque en ese momento a mí a mí en lo personal pues sí me dio la oportunidad de poderlo de poderlo tratar y de decirme a mí a mí de que porque mucha gente ha dicho que no que nunca dijo que no es cierto ahí está el señor Manuel Salas ahí está el señor Alfredo Sánchez ahí está también nuestro amigo el doctor Luis García en donde pues lo mismo a mi amiga Teres Cedillo se lo llegó también a hubo gente hubo mucha gente inclusive a Cuco Leiva que ya estando conviviendo con nosotros sí llegó a decir y a mucha gente que han entrevistado de otros grupos que él era Pedro Infante porque sí lo llegó a decir hay testimonios donde él decía sí soy y sí fui Pedro Infante pero en mi caso muy particular yo por eso manejo hoy en día la teoría de 1995 al 2002 que conviví con él tú mejor que yo lo sabes Capi lo mismo Javier hay material que inédito que no hemos mostrado hay fotos hay cosas sí pero todo eso es no solamente no solamente para que la gente lo sepa sino para para de alguna manera dar a conocer esto en base a la investigación que inclusive en otros lados nos han menospreciado y que han dicho que que entrevistamos entrevistamos a gente para que nieguen que 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 él no era Pedro Infante esa gente eh habladora nada más porque esos son habladores nada más este hubieran querido entrevistar a todas esas personas que nosotros hemos entrevistado y que ha sido solamente para que la gente que de alguna manera eh a bien tuvo la oportunidad de conocerlo pues nos dé su testimonio y los que no lo conocieron también como hubo gente que detrás detrás también de las entrevistas nos llegaron a plantear la situación de que para ellos sí fue Pedro Infante perfecto bueno también creo que el sistema sacó al tocayo Javier Toledo no puede entrar ahora ahora no puede entrar nos quedamos nosotros aquí en la en la entrevista en la plática en la plática sí así es no y yo quiero aprovechar también el momento Capi este y reconocer hacerte un reconocimiento a ti a toda la gente que nos ven en otros países y a toda la gente que nos ven en el mundo aquí en la República Mexicana yo sí hago el reconocimiento porque quiero decirles a todos ustedes que mi amigo el doctor Javier Silva ginecólogo un hombre preparado un hombre de familia un hombre bueno una buena persona un buen padre un buen hermano un buen amigo se ha dedicado no solamente a darnos su tiempo su espacio su esfuerzo este para dar a conocer toda la información que ven en nuestro canal Canal Capitán Cruz en donde pues él se ha preocupado por dar a conocer un contenido 100% verdadero y profesional dicen que la verdad no peca pero incomoda entonces bueno pues los resultados se han reflejado ahí tenemos a nuestros seguidores con más de 60 mil suscriptores en donde ellos pues han han opinado han comentado el Capi es un hombre hecho y derecho yo lo conozco de un tiempo para acá un amigo que se ha entregado en las buenas y en las malas que ha ayudado a mucha gente desinteresadamente que hoy en día pertenece a nuestro gran equipo de todos de todos los infantistas o de todos los antoniopedristas si que nos siguen también en otros grupos a quienes también les mandamos muchos saludos realmente se ha preocupado por mantener viva esta bonita historia de antonio pedro infante con buenas investigaciones con locaciones con este con los eventos que hemos llevado a cabo con las entrevistas y con la gente que se ha ido sumando con nuestro amigo samano que también le mandamos un cordial saludo a él y y realmente decirles que nosotros estamos a favor de todo lo que se investigue del caso antonio pedro nuestra intención es dar a conocer testimonios reales y verdaderos en donde la verdad aquí en nuestro canal ustedes la pueden seguir cada que subamos algo aquí con mi amigo el canal capitán cruz oficial él allá como productor yo como director junto con el equipo que nos acompaña aquí gloria anchondo javier toledo todos ellos pertenecen a este gran este gran formato este gran equipo en donde nosotros pues hemos estado pendientes de todo lo que ha acontecido porque hemos trabajado mucho para que ustedes sepan lo que ha venido sucediendo con el caso antonio pedro hay cosas que ahorita de pronto se están manejando cuidadosamente cuidadosamente las hemos ido cuidando mucho para que a través de lo que estamos haciendo pues ustedes sepan la verdad mi amigo el capitán lo vuelvo a reiterar soy reiterativo en el comentario yo recomiendo el canal los comentarios buenos o malos los vamos a estar recibiendo y bueno pues lo que quieras comentar mi querido Capi este no pues muchas gracias este como tú dices tenemos algún tiempecito ya de conocernos agradecido por la amistad y por la contribución a la causa yo ya tengo mis añitos en esta situación en este tema que es muy apasionante que amo porque ya es parte de mi vida diaria o sea ya el tema es Pedro Infante de diario de Antonio Pedro este la gente se da cuenta a quien dice la verdad quien es el que maneja las situaciones con cariño con amor y nunca nunca por interés o sea nunca por interés las por ejemplo las cosas que tengo de Pedro ni se prestan ni se venden ni se rentan ni se rifan ni nada o sea son para un museo para conservarse nunca para hacer un negocio aunque sea aunque sea disfrazado de obras de beneficencia o sea eso es una mentira eso es una mentira que que estén utilizando a a terceros para lucrar eso es una cosa que que me molesta o sea pero pues bueno cada quien se va a dar cuenta de quien está actuando de cada manera o sea claro por eso he recibido odio de de algunas personas pero pues se me resbala no me hacen ni cosquillas y cae más pronto un cojo que un hablador porque realmente se han cansado de decir que que realmente la verdad está está con ellos no es cierto no ha habido ningún aporte de nada porque la verdad ya se sabe desde hace mucho ya se sabía ya estaba ya estaba y creo que tenemos nosotros a la persona más importante que es la señora Gloria que fue quien vivió con él 22 años tú bien sabes y todos sus amigos todos los amigos de adeveras de Pedro están con nosotros por algo será por algo será claro y aparte también reiterar que pues nosotros lo que buscamos con esto es llevarles la información no no entrar en detalles ni tampoco de alguna manera este manejar otro tipo de conceptos no nos interesa a nosotros manejar ningún tipo de concepto ajeno de nada ni de nadie somos muy respetuosos de lo que la gente diga o haga porque también pues ahora sí que estamos en la casa del jabonero el que no cae resbala en cualquier momento sí y tenemos que ser muy respetuosos esa parte pero lo más bonito para al menos para nosotros y lo digo a título personal es que lo más bonito es hoy en día con todo lo que está viviendo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos con las pandemias hoy en día con la guerra que se está viviendo en Ucrania con Rusia la gente lo que busca es paz es tranquilidad es armonía tú lo acabas de decir bien es el amor el respeto el llevarse bien con la gente el estar unidos de alguna manera y también nos da gusto que otros grupos también estén con nosotros que nos apoyen se ha venido mucha gente para acá muchos grupos han estado ya participando con nosotros y aquí son bienvenidos todas las personas que quieran participar con nosotros todas las gentes que quieran llevar a cabo investigaciones y que quieran sumarse al canal Capitán Cruz son bienvenidos así es como te puedes dar cuenta tú Fer gente que se quiere agregar al canal son bienvenidos todos como nuestro amigo de Puebla el Sheriff Manuel nos acaba de regalar una investigación muy bonita para el canal de locaciones de mexicanos al grito de guerra él es ya parte también del equipo de Capitán Cruz también a todos los amigos que nos están viendo y que tengan algún reportaje de este tipo también lo pueden hacer y los vamos a agregar al canal con todos los reconocimientos para ustedes le mandamos un saludo muy cordial a la señora Sandra Ortega que vive en la calle de Constitución allá en Mazatlán Sinaloa tuvo la oportunidad de estar con ella en su casa donde Pedro Infante nació exactamente estuvo ahí viviendo 5 años en esa casita chiquita bonita donde vivieron ahí con sus papás ahí vivió ahí vivió Pedro Infante ahora la señora Sandra Ortega es la dueña y hoy en día es un museo que ya en su momento el CAPI subirá fotos de objetos de cosas de Pedro como son sombreros como es ropa como son trajes de las películas de Tizoc de A Toda Máquina de Los Tres Huastecos y una infinidad de cosas muy bonitas que habían tuvimos la oportunidad de poder dar a conocer ahora que estuve ya yo en ese bonito bonito estado de Mazatlán gente muy muy cálida muy bonita toda la gente que también nos hizo el favor de recibir les mandamos un saludo muy afectuoso a toda la gente de Huamuchil de Mazatlán de Culiacán a toda esa gente bonita les mando yo bendiciones abrazos nos escribe mucha gente de esos lugares para el canal también nos piden más investigación sobre locaciones que ya tenemos muchas investigaciones para hacer videos para otra temporada de locaciones nos piden mucho la película El Inocente Fernando ya está ubicado donde está el taller mecánico ya están ubicados varios puntos de A Toda Máquina vamos a hacer locaciones también ahí y todas las que nos están pidiendo hay bastantes que ya están localizadas para el placer de todos para el gusto de todos Así es y qué bueno nosotros vamos con Antonio Pedro estamos con Antonio Pedro estamos con la verdad nada más no inventamos no agregamos no corregimos a nadie solamente mencionamos lo que estamos investigando en base a hechos no a palabras a hechos y a los resultados que se han reflejado ante los 60 mil suscriptores que tenemos gracias al cariño de la gente la gente la gente es muy inteligente y la gente se da cuenta o se ha ido dando cuenta poco a poco de todo lo que ha venido pasando a través de la distancia del tiempo como decía Antonio Pedro y pues la verdad la tenemos aquí también en nuestro canal gracias a los testimonios de todos los infantistas de nuestra querida Gloria Enchondo seguimos adelante mi querido Capi y bueno pues pues me dio mucho gusto darle un saludo a todos los que nos están viendo a todos los suscriptores agradeciéndole nuevamente a Andrea Guerreros por el espacio en su canal desde Argentina estamos para todo el mundo gracias por seguir este nuestro proyecto nuestra investigación que se hace con mucho amor con mucho apego a la verdad con mucho respetando a terceros nunca agrediendo nunca amenazando como lo han hecho conmigo estas personas para qué voy a mencionarlas o hablar mal de ellos sería ya ponerme ya a su nivel este pero bueno he recibido hasta amenazas de ellos ajá este agradezco a todos los amigos a la señora Gloria le mando un fuerte abrazo Gloria Enchondo que ya sabe que la queremos este a nuestros colaboradores que están en el canal a a todos nuestros amigos amigos que fueron de Antonio Pedro si si me recuerdas a todos Julián Yañez Fernando señor Sánchez Alfredo Sánchez este doctor Luis García quien quien más para mencionar ahorita a ver si no se nos escapa a nadie la señora Térez Cedillo a los hermanos Salas el señor Librado también por ahí le mandamos un abrazo Librado Santos también a él a nuestro amigo Javier Toledo claro por supuesto que sí y por ahí pues hay más al señor Alarcón que también fue alguien muy importante que ya platicamos con él también este al señor este que fue fue su sobrino el que tomaba las fotos el verdadero este el verdadero Oscar claro su tío el señor Raimundo Calva el otro Oscar es un impostor el verdadero es Calva así es el el sobrino del del señor Raimundo Calva quiero decirles que fue un personaje que murió a los 28 años de edad fue licenciado en turismo fue un muchacho que se dedicó a tomar fotos se dedicó a tomar videos y que gran parte de todo el material que ha presentado nuestro compañero y amigo Cuco Leiva en todas sus investigaciones bueno pues de alguna manera las tiene el señor Raimundo Calva que ha dado a conocer todo ese material que han visto ustedes en redes sociales lo compartió el señor Raimundo Calva y su sobrino Oscar 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 en paz descanse que por ahí salió en algún video donde sale el compositor a ver si te acuerdas de este compositor que que estaba ahí con Antonio Pedro si quien era este compositor de la burrita compositor de la burrita a ver si te acuerdas ah ya se me fue el nombre este ahorita se me fue a mí también el nombre de él bueno este este señor también estuvo presente ahí este este compositor y este y ahí estuvo precisamente su sobrino su sobrino Oscar que ahí lo menciona ahí lo menciona Antonio Pedro a él él si es Oscar así es y nosotros no nos enojamos nos reímos porque al final como dicen por ahí las verdades salen solas así es pues mi querido Capi pues pues muchas gracias gracias a toda la gente que nos vio en Argentina en todo el mundo a todos nuestros suscriptores a toda nuestra gente bonita de la República Mexicana les mandamos un un abrazo muy cordial y lluvia de bendiciones escríbanos dejen sus comentarios díganos qué quieren hacer o qué les gustaría hacer acerca del tema Antonio Pedro con mucho gusto estaremos pendientes en la próxima reunión así que no los digo sino hasta pronto y nos vemos en la siguiente entrevista nos despedimos del programa en cinta así se llama el programa no es que estemos embarazados ni nada estamos en cinta un abrazo Fer y nos despedimos fuerte abrazo a todos que sigan bien suscríbanse al canal de Andrea Guerreros y al Capitán Cruz por supuesto nos vemos muy pronto nos vemos bye éxito un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.